Estamos aquí tanque con Ray Sandoval que volvió el radio y de qué manera Lo hizo con un gol que momentáneamente le dio a la victoria del Sporting Bueno Ray, nos vemos en las situaciones y tus sensaciones De volver aquí a tu casa al Sporting Cristal de esta manera Muchas gracias, muchas gracias y de mejor manera como haces tú De volver con un gol, gracias a Dios De tanto esfuerzo y sacrificio que hice para la recuperación Y ahora se ven los resultados Físicamente cómo estás sentido en este encuentro Mucho mejor, pero necesito estar como andaba antes hasta un poco más en un mejor nivel ¿Sabes que con el tiempo esto se va? Sí, claro que sí, poco a poco, no me apresuro, mente fría Así que a seguir trabajando que no me falta mucho Regresar a Grisal, ¿qué significa en tu mente y corazón? Mucha felicidad y la verdad estoy muy emocionado por volver a este equipo, el campo Y gracias al apoyo de la gente